Los saludo al doctor Astore. Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Gracias, Nacho. Nacho, contanos un poquito a nosotros, pero por sobre todo a los socios y a los oyentes del programa Hinchas de Ñuls, cómo viene la gestión desde que asumieron. Ya llevan, si no me equivoco, ayúdame, un mes y medio ya. Sí, llevamos 45 días de gestión aproximadamente y bueno, trabajando mucho. Sinceramente es muy dinámico, es mucha actividad. Yo recién me aparté porque estoy en el club en una reunión de administración y de economía. Entonces estamos haciendo frente a todos los compromisos que se habían tomado en la gestión anterior, pero también pensando en la parte deportiva. Es decir, son muchas cosas a resolver en este corto tiempo de gestión y es indudable que no se pueden llevar a cabo todas, ¿no? Me ha tocado verte en el club una vez y siempre muy activo, con mucho dinamismo, con tu equipo de trabajo, con los miembros de la comisión directiva. El otro día también estuve allí en el bar de La Visera y me encontré en distintas mesas con muchas autoridades del club atendiendo distintas situaciones. Sabemos, Nacho, que muchas de las cosas se resuelven siempre en conversaciones con otros y dicho esto, ¿cómo vienen las conversaciones, Nacho, para tener un reemplazante de Borrelli en divisiones menores y cómo vienen las conversaciones para tener un nuevo entrenador de Primera División? Sí, a lo que a vos te referías, primeramente nosotros, como lo dijimos en campaña, lo seguimos manteniendo porque es la única manera que una institución tan grande como esta se pueda manejar. Nosotros lo tenemos departamentalizado y hoy cuando vas al bar de La Visera, por ejemplo, de ahí hay gente de infraestructura, hay gente de recursos humanos, hay gente de fútbol profesional. Entonces, nosotros nos distribuimos la tarea. Mira, si ni de más, nosotros el día martes fuimos con un grupo de dirigentes a Buenos Aires, a reuniones de la AFA, ayer volvieron a ir a Buenos Aires a un grupo de dirigentes y hoy el grupo de dirigentes fue a Santa Fe, que estaba a la fiesta del deporte, que fue ayer y hoy una reunión de otros dirigentes. Entonces, nosotros estamos en plena actividad, fundamentalmente abocados a lo deportivo, que es la pregunta que vos me hacías. Tenemos ya la gente preparada para entrar en divisiones inferiores. Hay contratos que nosotros los venimos revisando entre técnicos y preparadores físicos que se vencen el 31 de diciembre y estamos evaluando todo este tipo de cosas. Pero aprovechando este parate que ahora hay, antes del 30 de noviembre, ya van a estar en funciones las personas que se van a encargar del fútbol de formación y el fútbol de Malvinas, que es lo que nosotros tenemos. Con respecto a la primera división, continúa el interinato de Adrián Tafarel, pero estamos en la búsqueda permanente y ya nosotros tenemos un listado de técnicos y algunos técnicos por compromisos asumidos, otros por estar en descanso y no poder participar en el campeonato próximo, nos han dicho que no. Y bueno, pero seguimos en reuniones con otros técnicos como las reuniones que se tuvieron a hacer. Yo prefiero no dar nombres porque por ahí el nombre hiere susceptibilidades al técnico que no pudo venir y parecería como que el hincha cree que no quiere venir. Entonces, yo en eso prefiero mantener el hermetismo porque así también me lo piden, pero el hincha de New York se tiene que quedar muy tranquilo que nosotros le estamos buscando lo mejor. No es que lo mejor como técnico, lo mejor para el paladar de esa institución. Si después eso no se puede encontrar por distintos motivos o porque están trabajando o porque necesitan una etapa de tranquilidad futbolística, no te olvides que este fútbol argentino en lo económico está guiamado por una desvalorización del dólar. No te olvides que este fútbol argentino se come un técnico por partido. Entonces, muchos técnicos hoy consideran como que el fútbol argentino es una picadora de técnicos y prefieren no arriesgar. Yo entiendo la desesperación del socio porque yo también lo soy y hay días que uno se levanta pensando cuál va a ser el técnico. Pero nosotros estamos en la búsqueda no solamente de técnicos sino de los refuerzos que el departamento de fútbol considera que pueden ser posibles para la institución. Lógicamente que nosotros vamos a cambiar la metodología de pensamiento de la gestión anterior. Nosotros no consideramos que el técnico que viene tiene que traer todos los jugadores que se le antoje sino consideramos que el jugador que venga a la institución tiene que ser del paladar de la institución y del gusto del técnico. Nacho, te quiero preguntar porque hay algunas informaciones que dicen que gente de Ñuls fue a Buenos Aires a buscar ayuda económica justamente para reforzar al plantel el año que viene. ¿El dinero va a estar para que los refuerzos estén en Ñuls? Ñuls hoy tiene una deuda importante porque yo por ahí a mí en la calle me dice traerlo a tal técnico o traerlo a tal jugador. Ñuls tiene una realidad económica deficitaria importantísima, es muy importante, permanentemente llaman los ex técnicos, representantes, el jugador que ya no está en la actividad para exigir su deuda, que es entendible porque fue de conformidad con la comisión directiva anterior. Y por otro lado nosotros tenemos que estar buscando recursos para traer los refuerzos que necesitamos y los vamos a traer. Lógicamente que siempre cuando uno busca recursos también depende del jugador que quiera jugar en el fútbol argentino porque volvemos a lo mismo, es decir, para que vos tenés una idea, cuando uno habla de tantos dólares, habla de dólares oficiales y por ahí no es dólar 17 que tiene otro monto, entonces en cualquier lugar del país, y Chile, Paraguay, México, el importe es distinto y es entendible porque ellos son profesionales del fútbol, tanto lo que es técnico como lo que es jugador. Entonces las cifras hoy del fútbol argentino han variado mucho. No quiero decir que no van a haber refuerzos porque no quiero poner excusas, pero sí tengo que decir lo que es la realidad del fútbol argentino. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Daniel León te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Bien, bien. Vos sabés que, bueno, te escuchaba y aquí me parece que está la clave, inclusive ahora vamos a, en la próxima revista, de los procesos y canallas que hacemos hace muchos años, bueno, se me ocurrió decir que, por ustedes que arrancan recién ahora, y decía, como titular, saber gestionar, esa será la clave. Y ahora te escucho a vos y es así, porque con todas estas dificultades, yo creo que eso va a ser clave, Nacho, el saber gestionar para cada situación, para elegir el jugador, el perfil del técnico que llegue, quién va a ser entonces el encargado de dirigir las inferiores. Yo creo que la gestión es la clave, Nacho. Bueno, la gestión es la clave y para eso hay que profesionalizar las áreas. Si uno no, esto es una profesión, los que hacen el fútbol, los que juegan al fútbol son profesionales del fútbol, al igual que los técnicos y sus preparadores físicos. Si uno no trabaja profesionalmente gestionando bien, ocurre lo que pasa en Nubel. Es decir, Nubel tiene una característica de juego, hay técnicos que son excelentes como técnicos, pero no pueden, por ejemplo, ir a otro club por el paladar del club, o por la idiosincrasia del club, o por el estilo como nosotros, jugadores de visiones inferiores del club, o por las parcialidades, o por las distancias. Entonces, hay técnicos determinados para cada institución, porque no por algo hay técnicos que en algunas instituciones fracasan y en otras son ídolos. Entonces, lo mismo pasa para un jugador de fútbol, lo mismo que pasa para cualquier otra profesión. Lo importante es profesionalizar las áreas para minimizar los riesgos y para optimizar los resultados. Perfecto. Y en cuanto al tema del entrenador y volviendo, y sin dar nombres, porque no es la idea de dar nombres, pero el perfil sí es importante, Nacho, porque a partir del perfil, que tiene que, lo pego con lo que acabas de decir vos, va a ser importante para estos cuatro años de gestión, de seguir, vos que vas ahora a elegir el primer, tú entrenador, este va a ser el primero. Pero lo importante sería que ese perfil, con ese gusto, con ese estilo que tenga ese entrenador, luego se siga en el correr de los cuatro años. Y no cambiar de un lado para el otro, y el hincha o el socio no sabe para dónde va futbolísticamente el equipo. Yo, para mí, la llegada de tu primer entrenador va a ser clave, Nacho. La llegada de mi primer entrenador es muy clave, es muy clave, pero hoy no hay tantos técnicos dando vueltas, ¿entendés? Es decir, que si uno hace un conteo de técnicos que uno viene buscando, la mayoría no puede venir, entonces hay que buscar el entrenador. Nosotros vamos al revés. ¿Qué es lo que nosotros queremos como institución? Nosotros queremos como institución que seamos, que volvamos a ser los formadores de jugadores de divisiones inferiores, y que el técnico de primera división potencie a esos jugadores. Lógicamente, con los refuerzos que tenga que traer. Pero que no traer incorporaciones, una cosa es la incorporación y otra cosa es el refuerzo. El refuerzo es acotado, el refuerzo es el que juega, el refuerzo es el que se pone la camiseta y se la deja puesta los 25 partidos en juego. Y la incorporación es traer 7, 8, 10 jugadores de los cuales algunos no juegan ninguno. Eso no va a pasar. Nosotros queremos potenciar los jugadores de divisiones inferiores con un técnico que los potencie para mostrar a nuestros jugadores. Yo siempre digo lo mismo. Si nosotros fuimos grandes y somos grandes mostrando a nuestros jugadores de divisiones inferiores en el mundo, ¿por qué apartarnos de ese camino? Yo no voy a dar el nombre. Pero siempre sabiendo elegir, Nacho. Mirá, yo pongo este ejemplo. Fijate que en la década del 70, Grifas llegó a News en el año 73. A mediados de los 80, 84, 85, a los 10 años que ya estaba trabajando Grifas, vos veías que todos los jugadores que habían comenzado, estaban llegando un Yusti, un Martino, un Alfaro, a mediados de los 80, luego de 10 años de trabajo. Eso es lo que tiene que recuperar News. Fijate que desde la salida de Eduardo López en el año 2008, y estamos en el 2021, han pasado 13 años y no pasó lo mismo que en aquella oportunidad con Grifas cuando del 73 a mediados del 80 ya tenías un montón de jugadores que estaban para jugar en primera. Ahora han pasado 11, 12 años y no ha ocurrido lo mismo. Podrán haber salido algún jugador circunstancialmente, pero se rompió eso que tanto había hecho bien Grifas en la década del 70. Se rompió eso porque... Mirá, te voy a dar un ejemplo claro. El chico que hizo el gol el otro día en el contraindependiente, Bravo, no tenía contrato. Entonces, ¿a quién se le ocurre que un club formador de divisiones inferiores se le pueda escapar a ese jugador? Como esos, hay 7 jugadores más donde se le está haciendo el contrato en forma progresiva porque nosotros tenemos que defender esa persona y ese jugador de fútbol. Porque ese jugador de fútbol llega a primera división después del sacrificio de haber pasado por las divisiones inferiores menores. Entonces, es todo un proceso de consolidación. Pero ese proceso de consolidación no se puede interrumpir en la primera cuando el técnico no potencia a ese jugador que es lo que se perdió. Entonces, uno busca y se está matando por encontrar el técnico que potencia a ese jugador lógicamente con los refuerzos que se tienen que traer. Perfecto. Roberto, ¿le querés preguntar al doctor Astore? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Roberto Seifer, te saludo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, quería hacerte dos preguntas. En primer lugar, bueno, ante esta cuestión del técnico que vos marcabas, quería saber si ya estaba definido para ustedes si el técnico va a llegar cuando termine este campeonato o hay posibilidades de que durante el campeonato llegue el nuevo entrenador, obviamente esto teniendo en cuenta los resultados del primer equipo. Depende, a ver, esto es una muy buena pregunta porque mirá lo que le pasa por ejemplo a Gabo en Racing. agarra, agarra Gago en Racing que dicen que trabaja muy bien y pierde dos partidos. Entonces, hoy el fútbol es muy demandante. No quiere decir que Gago no lo tenga continuidad porque no tengo ni idea de lo que está pasando en ese club. Entonces, nosotros tenemos en carpeta hoy nos quedaron tres técnicos, ¿no? Para nosotros son del gusto pero uno tiene un contrato y otro no tiene contrato, no está trabajando pero todos prefieren preservarse para el inicio de pretemporada. Pero bueno, quedan cinco partidos en juego y en estos cinco partidos se disputan muchas cosas. Entonces, yo creo que uno hoy tiene que tener la cabeza tranquila, no tiene que trabajar apresuradamente, sí trabajar en forma constante. Yo siempre digo acá no hay que preocuparse, acá hay que ocuparse de una vez por todas y si uno no tiene que dormir no duerme y si uno no tiene que descansar no descansa pero lo importante es equivocarse lo menos posible. Lógicamente que para linchadeñul lo ideal que quiere linchadeñul seguramente no pueda venir. Pero bueno, también tenemos que saber dónde estamos parados y qué es lo que hicimos desde Martino hasta la actualidad porque si el hincha de Nubes mira qué hicimos desde Gerardo Martino saliendo campeón con su equipo hasta el día de la fecha yo no le echaría la culpa a los jugadores como a veces le echan la culpa en la cancha. Yo le echaría la culpa al dirigente que es el que tiene la obligación de contratar y es el que tiene la obligación de decir esta institución tiene estas exigencias tiene este objetivo y este es el camino a seguir. El dirigente tiene que poner las condiciones para eso fue elegido por el socio para que el club se organice lo más rápidamente posible y esto lamentablemente yo no quiero echarle al fuego pero esto no sucedió de Martino hasta el día de la fecha. Porque no lo digo yo fíjense en la cantidad de técnicos que vinieron y la cantidad de incorporaciones que vinieron y en definitiva terminan jugando siempre los del club. Entonces no es que los que vienen de afuera son malos jugadores al contrario pero necesitan una adaptación necesitan un concepto necesitan el nivel el nivel cambió en el término de seis meses cambia tres técnicos de la mano de un técnico y un preparador físico los técnicos pueden gustar no pueden gustar pero el pobre jugador pasa por tres manos distintas en el reacondicionamiento físico y eso se siente con lesiones se siente con cansancio se siente con fatigas musculares entonces hay que entender el contexto ¿quién tiene la culpa del jugador? no ¿quién tiene la culpa del técnico? no para mí la responsabilidad es dirigencial por eso volvemos a lo que vos comentabas hace un rato vos ves dirigente por todos lados trabajando en distintas áreas porque consideramos que esta institución es grandísima para trabajarlo individualmente Ignacio buenas tardes te hablas César Rolón ¿cómo andás? ¿qué tal? ¿cómo te va? bien, bien bueno en el sendero lo que vos decís de la cantidad de gente que necesita el club y recursos humanos el tema consejo de fútbol es algo que se va a definir en la brevedad que ya está definido y bueno te pregunto en concordancia si Gabri y Chirre son apellidos que se van a incorporar yo nombres no voy a dar pero el departamento de fútbol de información está definido el departamento de fútbol de Maldina está definido lo único que no está definido es el cuerpo técnico del plantel profesional ¿y se va a definir esto cortito y lo último se va a definir esto perdón ¿confinuar oficialmente a fin de año o en breve? no esto se va a definir en breve esto se va a definir en breve porque faltan algunas yo creo que esto en fin de la semana próxima tiene que estar definido Nacho no quiero dejar de preguntarte porque los hinchas los socios al margen de que a la prioridad obviamente sea el fútbol y todos los problemas económicos que ha tenido el club pero en su momento siempre se habló de reestructurar el coloso eso sigue en pie sigue siendo una prioridad o va a ser para más adelante la prioridad sinceramente nosotros tenemos un departamento de infraestructura y yo soy tan insistente que le pido que le pido al departamento de infraestructura determinar de presupuestar un sector del coloso que es la parte de palcos y de la tribuna pero yo hoy le estoy dando 100% de prioridad al fútbol yo en estos 20 días que vienen que es de lo que queda el campeonato para empezar una pretemporada lo más ya conformada posible yo le estoy dando prioridad 100% al plantel profesional y a la formación de jugadores de edición inferior yo le estoy dando prioridad al fútbol también le estamos dando prioridad a todos los pagos que se nos vienen día a día que muchas veces ya están documentados con escribano y uno no los puede llevar para adelante porque son compromisos de pago y podemos tener problemas entonces estamos abocados a la deuda por un lado y a la formación del plantel profesional a la conformación del plantel profesional subdivisiones inferiores ya el año que viene ya con otro tipo de resultados deportivos y con algún tipo de tranquilidad ya no vamos a buscar más a la infraestructura que hay muchas cosas por hacer el estadio abierto el estadio cubierto está muy deteriorado la atención al socio sector de parrilleros todo eso está trabajando el departamento de infraestructura pero hoy si me preguntas que es la prioridad no la prioridad es la contratación perfecto dejame una pregunta Roberto esperá Nacho asumiste y me contaban el otro día en el club que ya hay cuatro mil nuevos socios cuál es el objetivo cuántos socios más necesita el club a tener ya un colchón una base y decir bueno tenemos esta cantidad esto nos va a venir bien y nos va a potenciar mirá justo ese tema hoy lo traté hoy a las ocho de la mañana acá en el club donde estoy en una reunión de atención al socio nosotros hoy tenemos treinta mil socios treinta y dos mil para ser exactos yo quería quedar muy satisfecho y le le encargué a la gente de atención al socio que nosotros tenemos que llegar a cuarenta y cinco mil nosotros con cuarenta y cinco mil socios estamos muy bien sabemos que el socio tiene que hacer un sacrificio importante porque nos falta infraestructura pero la idea es que con el tiempo tener una infraestructura más pero es un anillo nuestro llegar a los cuarenta y cinco mil socios como en alguna vez tuvimos Roberto dale si no quería preguntarle teniendo en cuenta toda esta situación económica que vive el club que estaba marcando si seguían con la misma postura ante una posible oferta por Nicolás Castro lógicamente que si llega a una oferta de algún jugador lógicamente que la vamos a escuchar y la vamos a asimilar la vamos a madurar pero bueno tiene que ser una oferta tentadora porque si estoy diciendo que por ahí tenemos que traer refuerzos desembarazarse o de jugadores que que están un poquitito o un poco bajo de lo que por ahí pueden ofertar pero que valen mejor dicho es preferible no tocarlos pero si viene una oferta seguramente que la escucharemos Nacho la última pregunta que te hacemos son 16 de la mesa directiva la opinión del vocal suplente para el técnico es la misma que la del presidente o tu opinión tiene mayor valor para el técnico sí para el técnico de primera división no nosotros tenemos la metodología nuestra es como el plantel profesional de cualquier club tiene una forma de trabajar distinta y se manejan dentro de una burbuja no de ciertos ciertas costumbres que hay que respetarlas nosotros podemos decir que es normal que sea cierto porque fui 14 años médico del club y en todas las instituciones pasa lo mismo nosotros dentro del departamento de fútbol hay tres dirigentes que es que soy yo que después es el vicepresidente segundo que es Arturzi y que es Cristian Maderna que es el primer vocal titular así está distribuido en nuestra organización el vocal suplente no llega al técnico Nacho gracias por la entrevista un gran abrazo y éxitos en toda la gestión que se viene muchas gracias y gracias por hacerme la entrevista que a veces sinceramente soy reacio pero el socio tiene que saber en qué situación estamos y a dónde vamos ojalá ojalá te puedan acompañar y logres ese objetivo de llegar a 45.000 socios un gran abrazo Nacho el doctor Astore charlando con nosotros